ATV presenta Premio Boliviano de Medicina, Esculapio 2020. Bueno y el 21 de septiembre, mes del médico, día del médico y por supuesto nosotros gracias a los premios Esculapio también constantemente le vamos a mostrar y también hacer un reconocimiento a todos los doctores que realmente, aparte que son muy pero muy buenos en lo que hacen, grandes profesionales, son muy queridos. Y estamos con un invitado especial y realmente estamos muy felices de tenerlo en la casa, nos está acompañando el doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo, obstetra, perinatólogo también con más de 33 años de experiencia, qué lujo tenerlo acá en el programa, ¿cómo está Doc? Muy feliz, feliz de poder compartir contigo y con toda la teleaudiencia de este lindo programa y a todos ellos muy buenos días, gusto de saludarte. Bueno, realmente la carrera que usted tiene es formidable, aparte lo decía de lo gran profesional que es usted, es muy pero muy querido por muchas familias bolivianas porque realmente durante tantos años ha hecho un trabajo impresionante doctor. Muchísimas gracias, soy agradecido con mi país y en primer lugar con Dios, porque cuando llego a esta linda ciudad no conocí a nadie, absolutamente nadie, no había estudiado yo en la ciudad de La Paz, entonces llego y tuve la suerte y me abrieron las puertas en Hospital Juan 23, ahí di mis primeros pasos en el Juan 23 y luego fui creciendo, 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 fui médico de la policía boliviana, fui médico de la caja de caminos, fui gerente de la caja de caminos, conocí excelentes médicos, excelentes profesionales y aquí quiero enviar un saludo muy cordial a mi gran amigo el doctor Oscar Arraín, que estás recuperando del COVID, ¿ya? Y como que este tiempo hemos vivido momentos muy difíciles, ¿no? Tenemos lastimosamente colegas médicos que han muerto, dando la vida y sabía, estábamos conscientes de lo que estábamos arriesgando nosotros, yo cuando salgo de mi casa, mi esposa, ¿por qué no dejas y te quedas? Mis hijos, papá, ¿por qué no te quedas? No puedo hacer eso, me tengo que discutir, menos mal que me apoya mi esposa, porque yo le digo, ponte vos en el caso de la señora, que ha confiado nueve meses en mí, el cuidado mes, y a última hora le diga, ¿sabe qué señora? Estoy con sospecha de COVID o estoy con COVID y no puedo atenderla, entonces hemos ido y hemos luchado siempre por la mejor alternativa en estos casos, el parto, que era lo más indicado en este momento, porque la paciente nace el bebito y a las horas se puede ir a la casa o a las 24 horas, y quiero también felicitar y agradecer a la clínica CEMES, que nos ha dado una atención espectacular, su personal de enfermería, y hubo un momento, Sandrita, que la clínica CEMES tuvo que cerrar las puertas, porque no habían enfermeras, las enfermeras estaban enfermas, no había oxígeno, teníamos ese gran problema, que no había oxígeno, y lastimosamente la clínica CEMES, una clínica de tanto prestigio en la ciudad de La Paz, y mando un saludo a los socios y a todo el personal de la clínica, tuvo que cerrar las puertas, ¿y qué hacíamos nosotros? Llegó un momento que casi, casi me toca atender un parto en domicilio, corriendo riesgos, porque el otro día, por ejemplo, tenía una paciente y le envío un saludo y un beso a Cantuta, que no la conocía ella, pero me pidió que le atiende el parto, el bebé nació perfecto, excelente, y a las horas tuvo una dificultad respiratoria, y tuvo que estar varios días, imagínate, eso me pasa en la casa, no nos damos cuenta, tenemos problemas y tenemos fracasos después, entonces, hemos tenido momentos muy críticos, muy difíciles, pero a Dios gracias, estamos saliendo de esta batalla, y yo vuelvo a decir, y lo dije en este canal, Sandra, estamos en guerra, y tenemos que seguir peleando contra ese enemigo que no lo vemos, que es el COVID. De verdad, cuando usted nos cuenta todo lo que le ha tocado vivir en estos días tan difíciles, nos da escalofríos, porque claro, nadie, nadie estaba preparado para esto, y esas mamás que les ha tocado dar a luz en tiempos de pandemia, con miedos, con dudas, con no saber qué hacer, y bueno, aparte, ustedes también, como doctores que han estado en primera línea, dejar la familia, porque es su profesión, y es un ejemplo, y los felicito a usted, doctor, y a todos los doctores que están todavía en la lucha, como se dice, pero esos miedos de qué va a pasar, cómo voy a dar a luz en plena pandemia, qué va a suceder con mi bebé, o sea, es un trabajo realmente muy importante lo que ustedes hacen, porque también tienen que manejar la psicología de los pacientes, darle esa seguridad de que todo va a estar bien. Tenemos apoyo de la psicóloga, que es mi hija, y lo está haciendo muy bien, y le mando un beso, que seguramente me está viendo. ¡Qué lindo! Pero, aquí ha jugado un papel muy importante, ha sido la solidaridad. Ya. Los médicos hemos nacido para dar vida, y estamos, médicos que no tenían incluso equipo de bioseguridad, estábamos atendiendo, ¿no? En condiciones catastróficas, lo que veíamos en la televisión. Sí. Pero lo importante era dar. Ahora, evidentemente, nos hemos enfrentado con una enfermedad que no sabíamos del tratamiento, y hasta el día de hoy no sabemos del tratamiento. Claro. Pero ha disminuido ya, porque ha llegado un momento en que las clínicas no tenían espacio. Sí. No habían camas, no había oxígeno. Gente desesperada. Entonces, y aquí también un saludo a la doctora Patricia Rojo, que hemos tenido que llevar, con ella incluso, sacar oxígeno de la clínica para llevar a un familiar, porque no había espacios en las clínicas. Eran momentos que hemos vivido muy difíciles. Aloros. Pero todavía seguimos viviendo, Santerita. No hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia, y tenemos que cuidarnos, y tenemos que seguir manteniendo la distancia, si es posible, más de dos meses. La distancia, ser responsables, eso es lo que es importante mencionar a toda la población, y yo quiero que me cuente acerca de su trabajo, doctor. Me imagino que, bueno, le ha tocado vivir tantas experiencias, partos complicados también. También usted ha tenido también el orgullo de decirlo, que ha ayudado a una mamá a los 52 años, si no me equivoco. 53 años. 53 años de ser mamá. Ya tienen dos años, ya tienen dos años esos bebés, están preciosos, están muy lindos, y es un tema también que quiero aprovechar, que tiene una excelente teleaudiencia. Las pacientes en esta etapa no han renunciado y no van a renunciar a la maternidad. Doctor, quiero, por favor, ya, ¿cuándo va a empezar el nuevo ciclo de tratamiento? Señora, por favor, tengo un poquito de paciencia. En estas condiciones no podemos hacer, porque empezamos a estimular, digamos, el ovario, y en el momento que tenemos que sacar los óvulos, extraer los óvulos, hay paros, hay bloqueos, no hay vuelos. Muchas pacientes tenemos del interior, de repente van a estar bloqueados por los vuelos, y queremos que la paciente esté tranquila, que no esté con este estrés del coronavirus, para tener mejores resultados. Porque influye bastante que la paciente esté estresada. Estresada porque quiere embarazarse, está buscando el embarazo, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y encima viene esta pandemia, por lo tanto la paciente está recontra asustada. Señora, que pase esto, yo creo que esto va a pasar en enero. Pero doctor, tengo 43, tengo 44 años, y no puedo seguir esperando. Señora, tengo un poquito de paciencia, estaremos en mejores condiciones, y le vamos a dar una mejor atención. Pero que esto esté tranquilo, que el COVID ya se esté yendo, o ya se vaya, por favor, para dar una mayor tranquilidad. Y que una, sobre todo, una esté tranquila, ¿no? Y claro, durante estos días, en esta época de pandemia, ha generado miedos en las mujeres, pero también, como usted lo dice, doctor, muchas mujeres que dijeron, no, ya quiero ser mamá, ya no quiero perder más el tiempo, quiero ser mamá, y claro, deben estar ahí llamándolo constantemente. Y le estamos tranquilizando, porque en estas condiciones, hacer un tratamiento... Es muy difícil. Porque es mucha colaboración del esposo, de ella, darle tranquilidad, darle seguridad. Y Centro Vida se caracteriza justamente por darle tranquilidad, tratar a los pacientes como un familiar, como un ser querido, para que tengamos éxitos más adelante, y tengamos varios bolivianos, especialmente varios chucutas, en esta universidad. Y es que, doctor, usted es tan querido que incluso muchas mamás, a sus niños, los han nombrado Luciano también, su nombre es Luciano, en honor a usted. ¿Qué se siente? Y en esta pandemia he tenido un Luciano. Ah, también. El mes anterior hemos tenido un Luciano. ¿Cómo siente tener tanto cariño de la gente, doctor? Me siento muy feliz y muy agradecido, y doy gracias a Dios de estar rodeado de excelentes profesionales que me acompañan. No soy yo, es pensando de mi hijo y todo el profesional, equipos de anestesiólogos, de cirujanos, de pediatras. Quiero decir que un solo pediatra de los que conozco, porque todos los demás, me digo, no, no puedo ir por el problema del COVID. Claro. Lo entiendo, lo comprendo, ¿ya? Pero la mayoría, al doctor Jorge Salazar, al doctor Kurt Paulsen, dos de la mañana, tengo una paciente, vamos, a veces no había espacio en la clínica, tenía que ir a buscar otra clínica, él a ayudar, ¿dónde hay un espacio para llevar a una paciente? Hemos vivido momentos difíciles, y el agradecimiento a todos los pediatras que trabajan conmigo, al doctor Manuel Pantoja, al doctor Carlos de Villegas, Jorge Salazar, Kurt Paulsen, la doctora Rocío Helguero, la doctora Gabriela Cortés, médicos que han dejado absolutamente todo por estar al lado de la paciente. Doctor, nosotros somos los agradecidos, muy pero muy agradecidos con ustedes, con usted, doctor, que no ha parado de trabajar, lo mencionaba, ¿no? Que muchas veces ha tenido que dejar la familia para dedicarse a sus pacientes en estos días tan complicados. Gracias por la lucha, gracias por seguir en la lucha, a usted, doctor, y a todos los doctores que siguen ahí, pues, luchando para que todos los bolivianos estemos con una buena salud y están en primera línea. Doctor, muchísimas gracias, siga adelante, sin duda alguna, es un ejemplo. Sandrita, muchísimas gracias y el agradecimiento a mi familia, que yo llegaba de la emergencia y ya tenía mi ducha, mi agua con sal, hacer mis gárgaras, toda mi familia apoyándome y dando vida, que es lo más importante. Y tengan fe, esto va a pasar, pero seguimos en guerra y cuídense, por favor, quédense en la casa si no es necesario salir. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo, muy pero muy querido a nivel nacional, gracias por todo el trabajo que hace nuevamente, doctor. Qué gusto tenerlo acá. Bueno, nosotros tenemos más en la primera.